En su edición 80 de diciembre de 2006, el periodista Nicolás Samper de la revista Soho visitó la tumba de Jimmy Salcedo. Hoy, 30 años después de la muerte del showman colombiano, hicimos lo mismo y así la encontramos. En esta tarde gris estamos conduciendo hacia Jardines del Recuerdo para visitar la tumba del desaparecido e inolvidable Jimmy Salcedo. La tumba de Jimmy está muy a la entrada en este sector. Hoy es 29 de octubre, hace dos días Jimmy cumplió un aniversario más de fallecido. Aquí está la tumba, se ve que no hay flores frescas, nadie ha venido. Jaime Alberto Salcedo Tafache, más conocido como Jimmy Salcedo, nació en Montpost Bolívar el 9 de marzo de 1944. Fue cantante, músico, actor, humorista, presentador y empresario de la televisión colombiana con su programadora Do Recreativa TV. Solamente están estas flores artificiales, pues vamos a salir y traeremos una ofrenda a florar para el gran Jimmy Salcedo. Se inició cantando en bares, luego recorrió el mundo con la agrupación Los Bebops, hasta que lo descubrió Guillermo García, más conocido como Billy Pontoni, quien lo recomendó para la televisión donde debutó presentando el programa Mano a Mano Musical en 1970. También hizo parte de la efímera agrupación Colombia All Stars. También dirigió y presentó el Festival de Semifuso, un espacio para el público infantil por allá en 1980. También tuvo un programa en la televisión llamado Donde Nacen Las Canciones. Pero su éxito rotundo fue El Show de Jimmy, también de su creación con el que rompió todos los esquemas de los shows de televisión tradicionales. Hola amigos, bienvenidos a la hora con más música, somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve. Llegando a ser el musical más exitoso en la historia de la televisión colombiana. Estuvo al aire durante 22 años hasta finales de 1993. Por allí pasaron grandes estrellas de la música del momento. Cada vez que tú te presentabas en el show de Jimmy, venían detrás los contratos, porque era una vitrina tenaz. Y todo el mundo quería entrar y quería estar en el show de Jimmy. Del show hacía parte su agrupación La Onda 3. En navidad fui invitado A la casa del gordo Para un tremendo festín Que casa no había dado Los meros Recochan Boys Son los Recochan Boys Y crearon una cosa que se llamaba Los Recochan Boys. Era para matarse uno de la risa. Codían las canciones y las volvían pedazos. Quiero llorar, porque me siento perdido. Tú has amarrado mi amor, a vivir en otro nido. Voy a morir, pero guardo la esperanza. Ven a cerrar esta herida, que mejor se fue partida. Ven a cerrar esta herida, que no puedo aquí vivir. Y las supernotas. Música, más música, es lo que tenemos En el show de Jimmy. Música, más música, es lo que tenemos en el show. Y tenía las secciones Musiloquísimo. El culero dijo, vamos a cambiar la letra de las canciones y cante bien ordinario. ¿Sí? Y preciso. Cuando chocaste nos dimos en la boca. Eso te pasa por no compartir. La botella en boca. Una noche de rumba con noche de copas. Cuando chocaste nos dimos en la boca. Eso te pasa por no compartir. La película de la semana, cante aunque no cante. Y los infaltables sketch de humor. Tú sabes en qué se parece una casa incendiada a una casa deshabitada, ala. Ni la más remota idea, ala. Pues que de la casa incendiada salen llamas. Y la otra, ala. Llamas y no salen, ala. Ha sido un placer. Y sale este tipo con una locura, moviéndose, bailando, la camisa abierta. Eso fue algo que se adelantó a la época. Quienes lo rodearon recuerdan que era un hombre muy fiestero y con una vida rodeada de excesos. Solía durar hasta tres días seguidos de farra y al cuarto llegar muy temprano a la grabación de su programa como si nada hubiera pasado. Era muy inteligente, camellador, perfeccionista, pero con un carácter muy complicado. Que de algún modo también lo llevó a la muerte. Era una persona difícil. Es que era mal geniado porque era un genio. Por padecer de diabetes, era insulino dependiente, pero no se cuidaba aún habiendo superado ya varias crisis. Ya separado de su esposa María Cristina Caicedo, tenía a su novia Maritza Vera con quien peleaba frecuentemente. La última vez, al parecer, ella lo cortó definitivamente. Situación que hizo que Jimmy se refugiara en el alcohol durante todo ese fin de semana para ahogar su pena de amor. Al regresar a su apartamento, se encerró en su habitación. El 30 de octubre de 1989, Jimmy no contestó la habitual llamada de su secretaria, quien a las 6 de la mañana todos los lunes se comunicaba con él para recordarle sus compromisos de la semana. Por esos días, Jimmy se había peleado también con su ama de llaves y en su apartamento estaba otra empleada encargada que tenía la orden de despertarlo temprano. Pero como Jimmy no salió, ella decidió dejar así por temor a que la fuera a regañar. Si él no hubiese sido tan grosero en su forma de manifestarse con la gente alrededor de él, quizá lo hubiesen salvado. Pero él había dicho que no lo molestaran y así decían muchas oportunidades. Hacia las 9 de la mañana, su secretaria acudió y junto con la empleada decidieron forzar la puerta. Encontraron a Jimmy en el piso, inconsciente, con sus signos vitales muy débiles y a su lado la jeringa con su dosis de insulina que nunca se alcanzó a aplicar. Estaba echando espuma, ya no había nada que hacer, porque el cerebro duró muchas horas en esas condiciones. Estaba en coma diabético, duró así 3 años más en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. Los médicos dijeron que no tenía cura y que nunca volvería a ser como antes. Sus colaboradores y amigos encabezados por el culebro Hernando Casanova, quien era como su mano derecha, siguieron produciendo el show, pero sin Jimmy no era lo mismo. Estaban sus amigos, estaba el culebro y estaban todos y trataban de mantener el show, pero no era lo mismo, no era lo mismo. Es decir, cuando un líder se va al líder, eso se acaba. El martes 27 de octubre de 1992, Jimmy perdió la batalla. Fueron 3 años de agonía casi exactos. Pero lo más estrambótico estaba por suceder. Durante su velación, las autoridades forenses irrumpieron de manera abrupta en la funeraria para sacar su cuerpo del ataúd y llevárselo para el laboratorio. Me molestó como llegó allá la autoridad ese día, a la funeraria, porque sacaron a Jimmy del ataúd como sacar una basura y lo tiraron en un carro. Y uno viendo todos pistolas y cosas frente a uno como quien dice, aquí nadie puede protestar. Sucedía que apareció una demanda por paternidad responsable y necesitaban su cuerpo para hacerle una prueba de ADN que resultó saliendo positiva. Se empecinan en no querer reconocer algo y no hay nada que se parezca más a uno que un hijo negado, que mi Dios no se queda con nada. Eso lo hicieron, el cuerpo regresó como hacia las 6 de la tarde ese día. Con una multitudinaria y musical despedida, Jimmy fue enterrado en el cementerio Jardines del Recuerdo al Norte de Bogotá. Su show continuó un año más, pues había que cumplir el contrato que tenía Dos Recreativas con el Estado colombiano, quien en esa época otorgaba los espacios para que las programadoras emitieran sus contenidos televisivos. Y licitaron para seguir con Dos Recreativas, pero Dos Recreativas era Jimmy y era el dueño, no ellos. Pues el Estado no les dio nada. Y hasta ahí llegó, hasta ahí llegó la fiesta. Llegó la hora de tu partida, Jimmy. Te vas dejando miles de recuerdos y nostalgias, pero nosotros siempre seguiremos contando con un chéverísimo sabor. Tu sabor, Jimmy. Aunque Dos Recreativas en manos de los herederos de Jimmy se postuló para la nueva licitación de televisión, el gobierno no les adjudicó nada y quedaron fuera del aire, acabando en bancarrota y debiendo mucho dinero. Al momento de su muerte, Jimmy Salcedo tenía solamente 48 años. Listo, esta fue la visita a Jimmy Salcedo en su última morada aquí en Jardines del Recuerdo. No dejen de visitar el canal del Culebro Casanova, que trabajó con Jimmy durante años en el show. Ahí lo van a ver. Y revisen completo el capítulo de expediente final de Caracol, dedicado a Jimmy Salcedo. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Hasta pronto. Música 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 Gracias por ver el video.